le vemos vemos que está bailando le vemos bailar y lo está dando todo está dando todo de sí al baile ella pone todo su ser en el baile y justo cuando crees que no puede poner más va y lo hace le pone un poquito más él está bailando solo para ti y siempre ha estado bailando solo para ti siempre ha estado bailando para ti solo que aún no te conocía todos los bailes que ha hecho hasta ahora han sido un ensayo para este baile no quiere tu empatía no quiere tu compasión solo quiere que la dejes seguir solo pide que no se la interrumpa esto no va a parar para no 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 Gracias por ver el video.